Música Amigos de la tercera, bienvenidos, esta vez les traigo un nuevo panorama Estamos aquí en Nevados de Chillán, donde podrán disfrutar de muchas actividades a tan solo una hora de Chillán Ya saben amigos, a los aventureros, aquellos que les gusta el trekking, el canopy Y entre otras cosas, podrán disfrutar aquí, en Nevados de Chillán Nosotros somos un resort de montaña muy completo, con varias actividades outdoor Y además tenemos varias alternativas en términos de alojamiento Tenemos dos hoteles, tenemos departamentos equipados para 5 personas Y los hoteles también tienen capacidad más o menos para 70 personas Uno y el otro para 200 aproximadamente Tenemos diferentes actividades de animación, servicios de spa, bar, restaurante Vallehermoso es un concepto súper distinto porque ahí prima el autoservicio O sea, ahí la gente solamente va con el alojamiento Que es para 5 personas en los departamentos Y obviamente tiene la opción de también poder almorzar, cenar Música El año pasado salimos premiados como el mejor centro de esquí de Chile por la World Ski Gay Award Vas a aprender a esquiar porque acá tenemos escuela Para los que se atreven y ya son más expertos Tenemos canchas con diferentes dificultades a nivel experto, intermedio Y obviamente para los que recién parten tenemos canchas de principiantes El bike park lleva ya casi 10 años de operación El deporte que se ha instaurado acá en el verano Y también somos reconocidos a nivel mundial por eso Y la verdad es que año a año se ha ido incrementando como deporte El tema del mountain bike Entonces la práctica del mountain bike año a año ha ido ganando adeptos Vienen los mejores competidores de Chile y del extranjero también Hacen entrenamientos acá Y bueno, aparte también es un panorama para la familia Por lo mismo Porque también tenemos pistas acondicionadas con distintos niveles de complejidad Música Tenemos desde trekking, bicicletas, cabalgatas La idea es que ya puedes aventurarte un poco a la subida a la montaña Subir a lo que es Garganta del Diablo, bosques nativos, cascadas Temporada de verano tienes toda esta montaña verde de bosque nativo Árboles centenarios dentro de la misma zona Y siempre hacemos esos trekking como a los más llamativos que son Es la zona de los geyses Donde están las napas subterráneas del volcán Donde sale el agua termal que llega directamente a las piscinas Y nuestro canopy es muy seguro, en verdad Tiene 11 estaciones, está capacitado para tirar niños desde 6 a 7 años hacia arriba Todas las actividades las hacemos enfocadas a las familias Durante el verano tenemos dos programas Que son programas para pasajeros diarios todos los días Ahí tenemos la actividad de la piscina Los trekking, los canopy, las escaladas, los rapeles El baño de vapor es como lo más natural que hay De esta montaña que se utiliza es un baño de vapor del mismo geyser Que son salas naturales, bien antiguas ahí Y tú te puedes dar un baño dentro de la sala A unos 35, 40 grados de temperatura con ese vapor natural Los quiero invitar a todos los espectadores de la tercera TV Para que se atrevan y vengan a conocer este destino hermoso Que tiene una gama pero infinita de actividades Para poder realizar en el verano y en el invierno Latercera.com, el sitio más conectado con los chilenos